Muchacha, bonita, cha-cha-cha Voy a tu encuentro, se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Empezó la fiesta, todo se menea Muchacha, bonita, cha-cha-cha Tírala a los ojos, cántale bajito Y bonita, muchacha, te amará Voy a tu encuentro, se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito Chaval chulito Hoy a tu encuentro, se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito Chaval chulito Chaval chulito, besos ojitos, chaval sonríos de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito, el dueño de mi corazón serás